Hola, bienvenidos al Talk Show número 15 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar de los puntos que debemos saber antes de comprar una propiedad. Antes de que realices una inversión o planes realizar una compra, hay varios puntos importantes que debes de tomar en cuenta. El punto número uno sería definir el tipo de compra. Cuando nos referimos al tipo de compra, hablamos acerca de una compra de contado o una compra utilizando el financiamiento bancario. En el punto número dos debemos saber cuánto es el financiamiento máximo que me va a otorgar el banco. Si el banco me va a dar 70% de la compra total, entonces yo tengo que saber que el 30% lo tengo que poner en mi presupuesto. Un ejemplo, si son 100 mil dólares que es la propiedad y el banco me da el 70%, significa que debo tener en mi banco 30 mil dólares para poder pagar el abono inicial. Tres, adicional del presupuesto para dar el abono inicial, debes considerar también tener el dinero para cubrir los gastos de cierre de la compra-venta. En el punto cuatro tenemos el avalúo. Cuando vas a comprar la propiedad, pídele al vendedor que te lo proporcione para que tú sepas que estás comprando una propiedad con un valor real y no te están inflando los precios. Y obviamente si te va a dar un descuento inferior al valor de avalúo, aprovechalo porque entonces es una buena gana. Cinco, solicita al vendedor copia de las escrituras para que realices una verificación en registro público donde puedas constatar toda la información relacionada a la propiedad que deseas adquirir. Punto número seis, la zonificación. Asegúrate que la zonificación que necesitas sea la adecuada porque pueden haber situaciones como comprarte porque necesitas poner un negocio y va a ser un bar, pero la zonificación no te lo permite porque hay una escuela cerca. O hay personas que compran porque quieren vivir y estar en paz y tranquilidad, pero la zonificación que tienen es comercial y cualquier momento en el futuro pueden poner un negocio o pueden poner algo que vaya a ser algo de ruido y te va a molestar para vivir tranquilamente. Punto número siete, solicita al vendedor que te proporcione copia del pasisalbo IDAN y del pasisalbo de inmueble. De esta manera certificarás que la propiedad se encuentra al día y que no mantiene saldos pendientes en estas entidades. Es importante porque si la propiedad mantuviese saldos pendientes no se puede hacer un cierre efectivo de la compra. En el punto número ocho tenemos los planos. Tienes que pedirle los planos al vendedor para que tú puedas verificar qué es lo que estás comprando. Si es la casa, cuántos metros cuadrados de construcción de área abierta o área cerrada. O si son los planos del lote, puedes saber los linderos, puedes saber cuánto tienes de frente, cuánto tienes de fondo en el lote y hasta el tamaño. Punto nueve, en el caso de que estés comprando una propiedad exonerada, recuerda pedir copia de la resolución que certifica que en efecto la propiedad está exonerada y te indicará la cantidad de años de este beneficio. Como comprador, una vez hayas revisado estos nueve puntos, puedes tomar la decisión final de realizar la compra. Recuerda siempre asesorarte con personal idóneo y si tienes preguntas acerca del proceso o no sabes cómo se realiza, contacta a Prestige Panamá Realty. Y en el cupón de la semana tenemos a Faceros Panamá S.A. Cuéntanos, ¿qué hacen los amigos de Faceros? Los amigos de Faceros trabajan muy bien lo que es la madera. Pueden hacer pisos de madera, pueden hacer de silla, utilizando hierros. Lo combinan así como para tener sillas de madera con subestantes de hierro. También manejan mucho lo que es el vidrio templado. Lo puedes tener para la oficina, para los baños y ellos, para los amigos que tenemos aquí en Prestige, nos han dado un descuento del 15%. Así que ya saben, si requieren algún tipo de trabajo en madera o vidrio templado, contacten a los amigos de Faceros Panamá. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos otros talk shows, compartirlo con un amigo que necesita esta información y comentarnos en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.